de la ciudad de Santo Domingo. Ana Mercia Otañez y la servidora de Laura Castellanos estaremos conversando sobre temas judiciales que son los que están dominando la palestra aquí en nuestro país. Bienvenido. No, no, muchas gracias. Buenos días a ustedes, Otañez, Castellanos, a sus órdenes. Cuéntenos un poquito. Nos trató como jurídicamente. Bien, bien. Otañez y Castellanos. Doctor, bueno, me imagino que desde el instituto están dando un seguimiento cuidadoso. ¿Se está observando este proceso? ¿Qué tipo de seguimiento ustedes van a dar al mismo? Bueno, en la universidad, el instituto nuestro, lo que hace es analizar precisamente esos temas que son de gran importancia, transversales para el país. El tema de la corrupción, el tema de la impunidad, el tema de la criminalidad, o sea, la ausencia de políticas públicas, la falta de lo que el ciudadano reclama en términos a veces de una perturbación en la convivencia. La ausencia de políticas estatales para solucionar o formular soluciones a los problemas. En el caso de Odebrecht, obviamente que la universidad ha discutido con técnicos el tema de un sometimiento que ocurre ni siquiera en República Dominicana, sino que viene del exterior. Es una compañía sometida a cuestionamientos en términos de su participación en países y hemos visto a veces con recelo el tema que se ha discutido allá de la justicia misma. Nosotros tenemos una justicia que ha avanzado, obviamente, si hacemos una comparación de la justicia del 1990, 1994 hasta el 96, a la justicia que tenemos es otra justicia. Hay más tecnicismo, hay más preparación. Ya la justicia está hablando de un presupuesto que lo hace independiente, de manejarse al margen del presidencialismo. Sin embargo, todavía hay visos de una justicia débil, una justicia al servicio de un poder político perverso, una justicia que todos sabemos cómo se ha manejado, cuál ha sido el entramado. Y, en consecuencia, tenemos nuestras dudas e incertidumbre con relación a lo que puede ocurrir en esa justicia y en el caso tan especial como es Odebrecht. Entonces, esperamos que los tribunales actúen conforme a las pruebas que se les presenten, que los tribunales finalmente decidan en aras de una buena administración de justicia lo que es el reclamo. ¿El proceso cómo se llevó desde el punto de vista de ustedes que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de este instituto, cómo lo ven? Les recuerdo cómo se presentó a nivel de los medios de comunicación, cómo fue la transmisión en vivo y luego cómo fue el traslado hasta la cárcel de Najayo. Se duró un tiempo, se esperó, se hizo preparación. ¿Ustedes discutieron ese proceso que ha sido quizás la parte más criticada? No, nosotros decimos, en términos doctrinarios hay un planteamiento que obliga a mover la acción pública. No es el rumor público que pone en movimiento la acción pública, sino el clamor público. Ese es el que pone en movimiento la acción. Y ha habido un sentimiento generalizado de la ciudadanía del país de que se haga justicia. Todo lo que hemos visto también obedece a un circo. Hay un reclamo de la sociedad. Se ha manejado en términos publicitarios para, de alguna manera, crear en el ánimo de la gente, en el pensamiento del ciudadano, la idea de que se está haciendo justicia. Todo lo que estamos viendo y el entramado en los últimos días obedece a eso. Nosotros sabemos que el tema de Odebrecht se habrá de manejar desde otros intersticios, que son intersticios estatales, intersticios del poder político. Y al final de la jornada, lo que nosotros aspiramos no es solamente el caso de Odebrecht, sino que nosotros aspiramos que esta sociedad se enrumbe por otro camino, por otro sendero. Porque como Odebrecht, hace apenas meses estábamos hablando de Loma Miranda. Y después, antes de Loma Miranda, estábamos hablando de Barry Gold. Y antes de Barry Gold estábamos hablando del tema de Corde, de la venta de solares. O sea, temas que aparecen en la palestra, en el ambiente público, que concitan la atención y que, de alguna manera, en el plano ideológico, nos crean una incertidumbre fabricada. Nos crean la sensación y la idea de que estamos encaminados a resolver los problemas. Y al final, lo que nosotros vemos es que todo es un paño con pasta, todo es un parche, todo es hablar de reforma, de solucionar cosas que al final de la jornada no se solucionan. Y así camina un sistema nuestro que, en términos de funcionalidad, es infuncional. Nosotros decimos, hablábamos de rumor y hablábamos de clamor. Para la gente, el clamor público de la gente es que no cree en la justicia. Pero el clamor público de la gente es que no cree en el sistema de partidos, es que no cree en los políticos, es que el sistema está funcionando o no. Y ahí, en definitiva, nos obliga a nosotros, como universidad, a hacer un análisis abierto, un análisis general, de los problemas que nos afectan. Y de qué manera podemos buscarle fórmulas de solución a esos problemas. Usted le llamó circo a todo este proceso, pero quizá la misma población había hecho del mismo el deseo de sangre, de ver gente presa, de que de verdad en algún momento comenzáramos a sentir que hay culpables en todo esto. Entonces, había que buscar la manera de saciar esa necesidad de justicia que pide el pueblo dominicano. ¿Ha sido esta una estrategia desde el punto de vista de las discusiones del instituto o esta era de verdad la forma en que debía llevarse el caso? No, ese es el pensamiento de las autoridades. Recuérdense que el procurador, cuando hace su presentación, su discurso, dice que esos son todos. O sea, para la Procuraduría General de la República y tal vez para sectores más altos, de mayor poder que el procurador, ahí se solucionó el problema. Presentamos nueve, diez, catorce y al final no tenemos que hacer ninguna otra investigación. Esa es la idea de esa procuraduría. Al final de la jornada es una investigación que se está haciendo y es posible que en esa investigación no solo sea una delación privilegiada, sino que alguien diga cosas que obliguen al Ministerio Público a seguir investigando. Ya el procurador rompe con el criterio de ese pensamiento inicial y dice apenas hace unos días que es posible que aparezcan otros encartados, otros que se habrá de investigarse. Vamos a ver. Dentro de la parte del proceso que ha ido avanzando está el tema de las solicitudes de medidas de coerción que fueron decididas por el magistrado Ortega. Decisión que ha traído cierto nivel de controversia, tanto los que están a favor como los que están en contra. Desde el instituto, ¿cómo ustedes valoran la ponderación que hizo el magistrado y la decisión que tomó? No, nosotros vemos que él actuó conforme a la ley y a las reglas. El Ministerio Público pidió 18 meses, pero eso no obliga al juez a los 18 meses. Sí lo declaró complejo el caso, que era lo que el Ministerio Público quería y la complejidad está contemplada procesalmente hablando. O sea que el juez de instrucción actuó conforme al procedimiento. Él envió a la cárcel, a quien él entendía que debía de enviar a la cárcel. Parece que primó el tema de la salud de algunos de ellos y tomó decisiones amparadas precisamente en el código enviándolo a su casa con prisión domiciliaria. Y le agrega un ingrediente especial, le añade algo que muchas veces no está contemplado por un asunto de economía en la aplicación de la decisión judicial. Y es que un grillete, prisión domiciliaria, pero también le puso policía a la casa. Normalmente no es frecuente que cuando se aplica a prisión domiciliaria se mande una custodia, una vigilancia a la casa. Él actuó de esa manera. Podríamos pensar que tenía dudas de que se fuera a cumplir esta prisión domiciliaria si le manda custodias. Por lo menos para cumplir con un anhelo, con un deseo generalizado del país. Lo frecuente en la aplicación de ese tipo de medida no es mandar un policía a chequear, un policía de custodia a las 24 horas del día, una vigilancia permanente. Eso no es frecuente. Pero precisamente por no ser frecuente, y algunos han criticado que respecto a algunos imputados, esta fase muy previa del proceso mostraba una serie de debilidades con algunos imputados en particular. Y se entiende a algunos niveles que el juez fue particularmente duro, incluso en casos en los cuales el expediente ya mostraba que no va a ser, por lo menos a esta altura, con lo que se ha presentado, muy sostenible. El caso, los casos así, que son casos, yo usaba una expresión que tal vez no sea la adecuada, circo, pero son casos sonados. Casos que concitan la atención de la ciudadanía. Los jueces actúan con pie de plomo. Fíjese que, y usted como abogada lo sabe, hay un criterio que prevalece en el ejercicio de la abogacía, de que los jueces en los últimos tiempos subyacen ellos la decisión, la idea, de que es mejor que por mandar preso no hay problema. Que los problemas se suscitan cuando el juez decide dar la libertad de alguien. ¿Qué hizo ese juez? Tal vez tenía la intención o el propósito de, bueno, aquí no hay peligro de fuga, aquí se ha dado, hay claridad en los planteamientos. Las personas son públicas. ¿Y a dónde se van? Ya es una aldea global lo que vive el mundo. ¿A dónde se va a escapar? Yo recuerdo el caso, y a veces lo he expuesto en los tribunales, el caso del francés, que fue a una rueda de prensa en Francia y dijo con detalle todo lo que significó planear la fuga de unos compañeros que estaban presos. Y al final lo trajeron para acá. O sea, el hecho de que esté en Francia, en su propio país, no le significó evadir un reclamo de la justicia. Sin embargo, en el tema del juez de la instrucción, él decide mandarlo a todos. Bueno, yo no tengo ningún problema. Yo tal vez quise, o en algún momento podía decidir la libertad pura y simple de fulano y de fulano. Pero entonces, ¿qué iba a significar eso? A veces la prensa corporativa, a veces el más media, a veces todo lo que ha significado ese clamor iba a enrostrarle al juez. ¿Qué situación? ¿Qué ha decidido él? Liberarse de eso. ¿Qué decimos nosotros como universidad? Que cumplan y que paguen, si son ellos los que verdaderamente tienen que ver con el soborno y ser sobornados. Sobornantes y sobornados, que cumplan con ellos. Y si hay otros que deben de ser vinculados, bueno, la investigación lo va a determinar. Nosotros creemos que sí. Por la investigación que se ha hecho, nosotros creemos que hay otros y que esos otros tienen que ser en algún momento llamados. Sin embargo, hoy discutimos en el programa un tema que ha estado en primeras planas y en redes sociales. Es el privilegio con el que estos hombres han llegado a la cárcel de Najayo. ¿Cómo ha visto el instituto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo el mismo? ¿Cuál ha sido la posición de ustedes? ¿Han debatido este tema o ha sacado simplemente a relucir la debilidad del sistema penitenciario de la República Dominicana? Es que Odebrecht, de alguna manera, es la push de la sociedad, es lo que sale en la piel de la sociedad. Es lo que nosotros hemos podido ver, la podredumbre de la sociedad misma. El sistema no funciona. El sistema tendrá que ser reconstruido, rediseñado. El tema del sistema penitenciario, o sea, el régimen penitenciario, que es parte de este sistema. Hace tiempo que ustedes lo han debatido y hace tiempo que el país sabe que eso ahí tiene que ser reformulado. El tema del hacinamiento, el tema de la promiscuidad, el tema de los privilegios y del favoritismo en las cárceles de la República Dominicana. Bueno, el otro día apareció un reportaje de cómo se venden, cómo se negocian, a veces uno piensa que el tema es de introducir un objeto a un centro penitenciario. Es algo de un derecho que tiene el interno y no es así, hay que pagarlo. Pero el tema de los traslados, fíjense, a veces los traslados, que ahora los traslados se han judicializado, ya no es el traslado simple y puramente administrativo. El tema de los traslados también se negocia. O sea, el tema del régimen penitenciario. O sea, que usted lo que está diciendo es que un imputado, un encartado o un acusado, llámese como sea, al momento de que le van a mandar a una de las determinadas cárceles del país, él puede negociarlo en cuanto al pago. Claro. ¿Te doy 100 más o te doy tanto para que tú me mandes para tarot cual cárcel? El régimen penitenciario es un submundo dentro del mundo que vivimos. O sea, ahí todas las cosas que ocurren ahí es como la tira cómica aquella del mundo de bizarros. Ahí todo es contrario a lo que nosotros pensamos que debe de ser. Y no es extrañar eso que estamos viendo ahora. A los abogados, a las abogadas le impiden ir. El día que no es de visita no pueden entrar. A los abogados y a las abogadas no pueden ir. Y sin embargo usted ve ahora como esos ciudadanos que están detenidos tienen todas las facilidades y todos los privilegios del lugar. Y eso es lo que produce irritación en la ciudadanía. Esa irritación es la que precisamente en esta mañana estamos hablando nosotros aquí en el programa. Lo que produce el privilegio, el favoritismo, un régimen penitenciario que hace tiempo debió de prestarse la debida atención. Y al final de la jornada nada funciona ahí. Nada funciona. Si hablamos de la misión de la pena, la triple misión de la pena, o sea, estamos hablando que el Estado tiene la obligación de que ese interno que ha cometido un acto delictivo, que es condenado, que es enviado a un centro penitenciario, una obligación del Estado es reformarlo, cambiarlo, convertirlo en un ser nuevo, porque al final de la jornada ese ciudadano o ciudadana vuelve a la sociedad y estará con nosotros. Y esa situación no se da en el Estado Dominicano, en el régimen penitenciario. ¿A quién transformamos nosotros? ¿A quién cambiamos nosotros en ese sistema penitenciario? Con todas las dificultades que tiene a nadie. Entonces nosotros volvemos al tema de que el sistema de justicia, que el sistema en sentido general tiene que variar, tiene que cambiar. Si aquí queremos paz, si aquí verdaderamente queremos tranquilidad, en los próximos 10, 15, 20 años tenemos que sentarnos todos y procurar un rediseño de la sociedad que nos permita a nosotros vivir en santa paz, porque lo que estamos viviendo es de perturbación, verdaderamente. Yo leí el otro día, bueno, una discusión en la universidad, en el mismo instituto, alguien nos llevó el tema de los estados de sección y nos hablaban del estado de conmoción. Y entonces leyendo en la Constitución de la República el estado de conmoción, decía, bueno, es que aquí hay perturbación. Perturbación, se llega al estado de conmoción cuando la perturbación afecta de tal nivel al ciudadano que se hace insoportable. Entonces buscar que el estado se redefina es una responsabilidad del ciudadano y de la ciudadana. Yo recuerdo esos profetas en el ámbito de la sociología, como Ulrich Bech, que habla precisamente de la sociedad en riesgo. O uno que me fascina a mí en la lectura, cuando hablamos del término de los problemas sociales, que es Avermas, Jorgen Avermas, que habla de las mutaciones, de la racionalidad. O sea, aquí hemos invertido o pervertido tanto que hasta el régimen de valores, hasta el régimen de valores ha cambiado significativamente y no hemos sentado a definir eso, no hemos sentado a prepararnos para precisamente evitar que esa situación que hoy estamos viviendo la sociedad la siga reproduciendo. No lo hemos hecho. Por eso yo creo que el problema de la justicia, que el problema de lo que el ciudadano vive cotidianamente es un problema del sistema y que el sistema es que tiene que verdaderamente cambiar. Doctor, muchísimas gracias por sus opiniones, así como también por su visita en el día de hoy. De esta forma despedimos al doctor Castillo, director del Instituto de Criminología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y despedimos también la entrega del día de hoy. Fin de semana, así que nos vemos el próximo lunes. Así es. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.